Los niños de la vereda Jamaica, estudiantes del Centro Educativo Los Guayabales en Cimitarra, Santander, iniciaron sus clases presenciales luego de dos años de una manera muy particular, acompañados por la policía del Departamento de Santander. En este retorno a clases de manera presencial, acompañamos a los estudiantes al Centro Educativo, recibiéndolos con un mensaje de alegría, de amor, paz y compañerismo. A esta alegría del regreso a clases se sumó la presencia de cuatro personajes que se metieron en el corazón de los pequeños, Don Lápiz, Don Borrador, Don Libro y Segurito. Darles las gracias por la oportunidad de tener acá a la Policía Nacional, trayendo unos kits a los niños y a las niñas de esta vereda, agradecidos, tanto padres de familia como docentes. Muchísimas gracias, de verdad que es un gesto noble y de buen mensaje para los niños. Que reconozcan que hay una entidad como la es la Policía de Infancia y Adolescencia, que también les ayuda, los cuida y vela porque ellos tengan los derechos. La importancia de que los niños retornen a sus entornos educativos y a la demanda de las jornadas escolares de una manera lúdica, fue lo que se buscó con esta iniciativa pedagógica que desarrolla el Comando de Policía Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!